Bueno pues, welcome, welcome, bienvenidos a otra mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la cual vamos a llevar nuestras rupias al máximo haciendo un glitch, vamos a necesitar para este glitch unos cuantos diamantes, los que tengáis, si tenéis 20 o 30 pues mejor y pues eso, el caballo, hemos sacado ya a Epona, así que vamos a usarla, ¿dónde estamos? estamos en la posta de la llanura, ¿vale? ¿Esto dónde está? Bueno, si empezamos el juego en el fuerte vigía, pues sería para abajo, aquí estaría el coliseo y estaría aquí, ¿vale? A la izquierda del coliseo y como referencia tenéis la atalaya de la llanura de Hyrule, ¿vale? no tiene mucha pérdida ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a colocar a Epona justo aquí, debajo de este saliente, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces, Epona? Quieta lo que vamos a hacer es caer encima del caballo mientras agarramos un objeto, así que la voy a dar la vuelta, a ver si se deja y esto tiene que estar bien calculado a ver quizás así un poquito más a la derecha ahí, yo creo que está, que está perfecta pero bueno, no me hagáis mucho caso el caso es que nos tenemos que subir aquí y caer encima del caballo, ¿vale? incluso diría que un pelín para atrás bueno, si no sale, no pasa nada ahora recalculamos las distancias primero que nada, apuntáis con un ítem que queráis arrojar o clonar en este caso vamos a pillar los diamantes diamante como veis tengo 90, me sirve vosotros imagino que habréis clonado en versiones anteriores y los vamos a usar, vale lo que tenemos que hacer es estando así apuntando con el material caer encima de Epona, ¿vale? pero justo antes vamos a pausarlo, justo antes de caer con el culo encima de Epona, ¿vale? a ver si nos sale vale, igual no ha salido si no sale no podéis agarrar los objetos, ¿vale? si sale, si nos deja entonces lo he hecho un poco tarde no pasa nada repetimos igual no sale a la primera pero bueno, ensayo y error justo antes de caer hay que pausar el juego, ¿vale? con el más ahí está no me deja agarrar lo he hecho tarde lo vuelvo a intentar esto hay que armarse un poquito de paciencia imagino que viendo el vídeo os estaréis poniendo nerviositos ya a ver, 1, 2, 3 vale, me deja agarrarlo agarramos 5 5 diamantes igual se os pierden varios en el camino así que recomiendo guardar antes de hacer este proceso, ¿vale? vale, agarramos 5 y ahora vamos al menú del mapa con el botón menos directamente nos vamos a diario de viaje y vemos un recuerdo el que queráis no hace falta verlo entero obviamente lo podéis esquipear pero lo interesante es entrar en la cinemática, ¿vale? lo cual nos va a permitir ahora pulsar el más y agarrar otros 5 diamantes, ¿vale? ahora quitamos el menú con el más y caemos encima del caballo deberíamos ver por aquí ahí está, ¿lo veis? los diamantes por ahí fusionados volando como si fuesen una hojita eso es que ha salido bien el glitch ¿vale? ahí van mis 5 diamantes por eso digo igual se os pierden por el camino unos pocos pero nos va a rentar vamos a hablar con Terry pero tiene que ser de una manera muy específica así que voy a frenar tenemos que apuntar como si fuésemos a lanzar otro diamante mantener ZL y hablar con él bueno igual me he colado igual lo he hecho mal a ver creo que lo he cagado a ver igual no, ¿eh? vale ahora le damos a vender y deberíamos poder vender todo porque el stack va a ser infinito durante un buen rato ¿vale? ahora cerramos con el B y le damos a vender y sigue estando el stack entero vale, vale perfecto como veis están los 89 diamantes hemos perdido uno porque lo he lanzado vendemos todos los diamantes y esto va a ser infinito cerramos otra vez compramos no comprar no comprar no vender y ahí están los diamantes todo el rato los vendo todos y esto hasta llevar el dinero al máximo que creo que es un millón ¿no? voy a vender todo así todo el rato hasta llegar a 999.000 rupias así que voy a pausar como veis esto funciona ¿veis? sigue apareciendo vamos a vender el stack entero 50.000 rupias bueno, esto igual me lleva un rato así que voy a pausar la grabación ¿vale? para que no os pongáis nerviositos un poquito más de vender ¡sí! ¡yay! esto también vale para la versión anterior ¡ojo! para la 1.1.2 también nos sirve así que tomar nota vale ya me queda poquito supongo así que vamos a vender un poquito más ¡ah no! que son 999.000 bueno, seguimos vendiendo como veis sin freno cuesta abajo ¿cuántas ventas serían más? 3 pues llevo aquí como 5 minutos o algo así tampoco se tarda mucho pero bueno hay que tener paciencia para vender hasta la última vez para llevar nuestro dinero al máximo vale una vez más diría yo ¿veis? el máximo es un millón menos una rupia en el otro no eran varios millones no lo sé así que espero que os haya servido el vídeo si es así pues agradecería que dejes tu membresía en este pequeño y humilde canal y si te ha servido y quieres compartirlo pues eso ayudaría a crecer un poquito más deja tu suscripción tu like un comentario sobre las dudas que tengas pero bueno puedo hacer un repasito rápido dejamos el caballito aquí apuntaríamos con el ítem que queremos lanzar y clonar y justo antes antes de caer al caballo pulsaríamos el más si lo hemos hecho bien nos deja agarrar cinco ítems que vamos a clonar que serían los diamantes y una vez agarrados vemos una cinemática un recuerdo luego del recuerdo agarramos otros cinco y vamos a hablar con Terry vale así que esto ha sido todo espero que os mole el vídeo voy a andar un poquito con todo mi dinero que no es poco madre mía y sigo con los cinco agarrados me voy a bajar del caballo a ver qué pasa ostras esto me lo guardo hemos desperdiciado un diamante al final no está mal y el otro que estaba por aquí apelotonado ha desaparecido se lo ha llevado el viento eh ahí está mi otro diamante pues al final lo voy a ahorrar esto es tacañería máximo tener el máximo dinero del juego y rapiñar mis diamantes aún así pero bueno yo creo que ya puedo guardar diría que sí venga hasta la próxima cracks un saludo ah y por cierto vídeo dedicado a los miembros importantes los miembros en este canal si os quiere un huevo no 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 no